Mandaluza, Málaga, Mandaluza Maridera y cofrade de Picasso, Mare, Málaga, Málaga, Málaga Málaga, del cielo Málaga, de la sola Málaga, del sol Málaga, canta ahora Por tus rincones perdidos, queriéndote conocer Málaga, yo viajante de tu hermana Déjate descubrir, Málaga soberana, Málaga, Málaga Málaga, no te escondas, ni desconfíes de quien te ama Málaga marinera, de la salsa soberana, Málaga Tú no, tú no te escondas, ni desconfíes de tus hermanas Málaga, tú no te escondas, ni desconfíes de tus hermanas Juntos somos una gran tierra, viva Andalucía, libre de cualquier cadena Aquí estoy en el Pimpi, un bar muy famoso de Málaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!